Ya mi ñaño, ya mi ñaño, aquí estoy con Valderrama de Rumichaca Todo fino, todo fino, recién llegado de Rusia Usted le hace los toques también También, de todo Usted se parece, sabe que, al cantante de Led Zeppelin pero con churrete Este sábado, 8 de septiembre, te espero en Montañita Pallets El gran stand-up del Suki Truki al frente del Caña Grill 5 dólares, nada más, ñañito, te espero, no puede faltar ¡Yuhuu!